Hola, si queréis ver cómo soldar cables con termo retráctil y sean muy resistentes, este es vuestro vídeo. Tenemos aquí el cable que vamos a realizar la unión, es decir, soldar dos cables. Tenemos aquí la pieza que es el termo retráctil que va a unir las dos piezas con el estaño. Esto al ser termo retráctil, cuando entra en calor, funde el estaño y contrae todo el plástico hasta adaptarse al que hay en el cable. Y tienes estos dos refuerzos que sujetan el cable bien. Esta unión es perfecta, o sea, mejor que esto, creo que hoy en día, ahora mismo no hay nada. Os voy a enseñar la manera de hacerlo. Lo primero de todo, como veis, hay varias medidas, dependiendo del grosor del cable, pero bueno, en este caso, este sería el correcto, porque no entra muy forzado y tampoco muy holgado. O sea, que es el cable ideal, porque a la hora de calentarse, apretaría bien el cable y lo dejaría en perfectas condiciones. Bueno, primero de todo, introducimos la pieza de termo retráctil. Ahora os voy a enseñar a hacer la forma, o sea, a unir los dos cables, que esto también es muy importante. Tenéis que pelar el cable, aproximadamente aquí habrá entre un centímetro y medio y dos. Enrollamos bien ambos lados. Y justamente por la mitad, el cable que sobresale lo enrolláis con el siguiente para prolongarlo. Y el de aquí, al revés. Como veis, queda una conexión perfecta. Y ahora unimos. Bueno, desplazamos el termo retráctil con el estaño justo en medio del cobre. Y como podéis observar, esto lo voy a separar. Como podéis observar, la franja esta roja, que es la que hace de sujeción de cable, queda en el trozo de cable, o sea, de tubo del cable. ¿Veis? Bueno, la manera más... A ver, lo podéis hacer de dos maneras. Una, con un decapador. Le dais calor hasta que funda. Pero no es muy práctico, porque si lo tenéis que hacer en un vehículo, o que estáis... No sé, cualquier cosa que os pase en el trayecto, un cable que se haya roto, o cualquier cosa, con un encendedor, sería lo suyo. Tenemos aquí el encendedor. Y tened en cuenta que esto se va a calentar, estará a una temperatura importante. Y ahora vais a poder ver qué es lo que ocurre al calentar el estaño. Fijaos. Fijaos lo que ha hecho el estaño. El estaño ha hecho una película en toda la unión del cobre, uniendo los dos cables. Y ahora le damos un poquito más para fundir el... Y ahora mismo ya tendríamos una unión perfecta. ¿Veis el estaño? Y esto ya no hay manera... Ahora dejamos que se enfríe, para que se enfríe bien el estaño y el... y el termorretráctil. Y con esto ya no habría manera de ponerse para arco. Aquí tengo uno hecho. Este aún está frío, pero este... Fijaos bien. Yo ahora le doy fuerte y no hay manera. Esto ya no lo separáis más y tiene una protección perfecta. Bueno, espero que os haya gustado y acordaros que si queréis más vídeos didácticos, apuntaros al canal y suscribiros para recibir notificaciones. Un saludo.